Muchas gracias. Primero, mi saludo a Tacna Leroica, mi saludo a través de sus autoridades regionales, provinciales y distritales al pueblo valeroso de Tacna. Este Consejo de Ministros descentralizado para mí es en lo personal simbólico hacerlo en Locumba porque, como todos saben, una etapa importante de mi vida la viví aquí en Locumba, particularmente en este pueblo y en el Fuerte Arica. Y que gracias al apoyo del pueblo de Tacna pude llevar a cabo una acción de la que me siento muy orgulloso y que en algo contribuyó en la caída de un régimen ilegal e ilegítimo y que permitió abrir las puertas a la democracia. Además de esto, quiero agradecer al alcalde anfitrión en Locumba, al presidente regional, a todas las autoridades presentes aquí, a los congresistas de la República por Tacna, a Nathalie, a Juan, a los gobernadores y a la prensa que ha venido hoy día a cubrir este evento importante para el país y para Tacna. Los consejos de ministros descentralizados son la elaboración del presupuesto multianual, que es lo que requerimos nosotros para poder establecer metas a largo plazo, metas a mediano plazo, poder entender cuáles son las aspiraciones del pueblo de Tacna, cuáles son las aspiraciones de un distrito, de una provincia que tiene todo el legítimo derecho de plasmar su voluntad de tener una oportunidad. Y por otro lado, esto ayuda a fortalecer la sensibilidad que deben tener todos los ministros de Estado de que el país no se gobierna desde Lima, el país se gobierna en todo el territorio nacional, desplazándonos, viajando, sintiendo el calor en todos los sentidos, en todos los sentidos, de Locumba, conocer Locumba, hablaba con muchos ministros, son muy pocos los que han pasado por Locumba, ahora yo quiero que sepan, quiero que Locumba pase por ustedes. Y de esta manera, sentir, si Locumba es así, cómo serán los pueblitos más arriba. Y que vean que las necesidades para, tal vez, para Lima, hablar de un puente modular no es importante, o hablar de una carretera no es importante, por los montos, pero para para el pueblo de Tacna, para el pueblo de Mirave, etcétera, Candarave, etcétera, es vital. O el tratamiento, el represamiento de aguas para proyectos de irrigación es fundamental para acá. Tal vez en otros lugares no se preocupan de dónde viene la páprica, de dónde viene la oliva, de dónde viene el aceite, de dónde vienen las aceitunas, de dónde viene el queso, porque lo compran en un supermercado, y no saben todo el esfuerzo que requiere traer estos productos en las mejores condiciones y colocarlas en un mercado, en el gran mercado de Lima, o en mercados internacionales para que lo puedan consumir, pero no saben todo el esfuerzo que se hace el pueblo sacando agua del subsuelo a través de pozos tubulares y que eso va generando un problema de salinización de la tierra. Tal vez necesitamos recordar un poco lo que significa TACNA para el Perú, lo que ha vivido TACNA, y por eso es que queríamos hacer este Consejo de Ministros Descentralizados aquí, el Consejo de Ministros número 11 que estamos haciendo, el undécimo, y también señalar que sabemos que después de este fallo en la Haya hay tal vez algunas incertidumbres del pueblo de TACNA, hubiéramos querido hubiéramos querido un fallo al 100%, pero ha sido un fallo ganador para el Perú, porque ha reivindicado 50 mil kilómetros de mar que hoy día pasa a la jurisdicción nacional, y ahora tenemos que trabajar de la mano con los pescadores, tenemos que trabajar de la mano con toda la gente que hoy día vive del comercio binacional TACNA-RICA, tenemos que trabajar con todo lo que es el sistema productivo de TACNA, su agricultura, su minería, haciendo un balance del desarrollo, ninguna actividad debe ser vital para TACNA, la vitalidad de TACNA debe ser la diversificación de sus actividades, no solamente la minería, necesitamos la agricultura, necesitamos cuidar nuestro medio ambiente, necesitamos promover el comercio y las inversiones, necesitamos fortalecer las provincias altoandinas de TACNA, he tenido la suerte también en el año 87 de trabajar en TACNA, de repente muchos no me han visto pero yo trabajaba en Chayapalca, cerca a Capazo, conozco la Caldera del Diablo, he estado por el Livini, he vivido más de un año en esa zona, por lo tanto sé que esa zona que pertenece a TACNA también requiere apoyo del Estado, también requiere su carretera, también requiere su electrificación, requiere su agua y desagüe, en otras palabras requieren oportunidades para poder desarrollarse, por eso estamos aquí para escucharlos a sus autoridades y para que ustedes escuchen el planteamiento que venimos trayendo. Este Consejo de Ministros descentralizado es la consecución de una reunión con sus autoridades en Lima, este Consejo de Ministros descentralizados también involucra las actividades de preparación, coordinación, cuando su presidente regional, sus congresistas y sus alcaldes han viajado a Lima, han habido mesas de coordinación en Lima, hoy día traemos una propuesta, una propuesta en la cual si en algo, si hay otros temas más y está a nuestro alcance, por cierto que lo resolvemos, por cierto que buscaremos ayudar en todo lo que sea el desarrollo de TACNA y para los TACNEÑOS y TACNEÑAS y en ese sentido señor presidente regional, señores autoridades, señores congresistas, considérenme en este caso como un TACNEÑO más y todos los ministros nos ponemos la camiseta de TACNA, aquí no hay colores partidarios, aquí solamente tenemos la camiseta de TACNA. Muchas gracias. Gracias.